Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Vladimir Putin y Xi Jinping hicieron alarde de su buena amistad durante una reunión en la que destacaron la relación entre Rusia y China. Esta semana, el mundo civilizado contuvo la respiración ante el encuentro de gigantes del antiimperialismo en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Finalmente, los líderes de Rusia, China y Nicaragua estarían juntos, en el mismo lugar, al mismo tiempo. Uzbekistán fue el escenario de esta histórica reunión entre Xi Jinping, Vladimir Putin y Daniel Ortega. ¿Y de ahí? ¿Y el comandante? ¿Por qué no llegó? Según el Carmen, tenía cosas más importantes que atender. Llueva, truene o relampaguee. No hay compromiso más importante para Daniel Ortega que apoyar a la juventud. Especialmente cuando la juventud son adolescentes en minifalda bailando bajo la lluvia. Así que ya saben, Vladimir, Xi, si quieren que Daniel Ortega no falte a sus eventos, inviten palillonas. No, es broma. Nadie invitó a Daniel Ortega a esa cumbre. Lo que sí es cierto es que arriesgó una pulmonía para estar bien cerca de las palillonas, al final del desfile escolar de las fiestas patrias. ¿Saben? En algunos países es ilegal que alguien con el récord de Daniel Ortega esté a menos de 300 metros de distancia de una menor de edad. ¿Por qué será? Miren qué animado que se ve. Hasta la compañera Rosario está agarrando la seña y va a renovar su ajuar. ¿Quién sabe, compañera? Creo que también va a tener que fabricarse una máquina del tiempo. La antorcha pesa. Pesa la antorcha, sí, seguro que pesa. Se le va a caer el brazo. Si la compañera Rosario fuera seria con eso de compartir el poder 50 y 50, agarraría la antorcha un ratito. Una expresión de unidad centroamericana, de espíritu centroamericanista. Finalmente, el dictador dejó ir la antorcha a Costa Rica. Pero, ¿ustedes se acuerdan cuando estaban en el colegio que a veces se tenían que quedar castigados después del fin de clases? Pues, ahora los castigados somos todos. Porque el acto ya terminó, pero tenemos que quedarnos para... La hora del chingaste con la compañera Rosario. Oigan las campanas del ángelo. Son las 6 de la tarde y aquí estamos rindiendo tributo a esta patria que tanto amamos y que es de todos. Creo que mandó a sonar las campanas para distraernos y que no nos demos cuenta de que solo está y van dando palabras al azar. Porque el Dios de todas las victorias nos ilumina como sol que no declina. Aquí estamos trabajando por la paz, trabajando por el bien y trabajando con amor y esperanza. Qué original. Siempre hemos sabido salir adelante, vencer, vencer, vencer. Y estamos ahorita con lluvia, pero aquí hay un sol que alumbra ya toda la nueva victoria. Para la próxima, denle más volumen a la campana. Gracias. Gracias compañera. Al llegar a la frontera sur, la autoridad de Costa Rica fumigaron la antorcha y le hicieron una limpia. Porque lo que sea que tiene Daniel Ortega, parece que es contagioso. Anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia. Pero la Constitución de El Salvador prohíbe la reelección continua, ¿no? Y él está claro de eso. En El Salvador un presidente no se puede reelegir en el siguiente término. Así era aquí, te cuento. Pero aquí era la Constitución y ya le meten un marquito, le dicen y pum pum. Bueno, en El Salvador no puede reelegirse. No puede reelegirse. En El Salvador no puede reelegirse. Una primicia del bar de Patico. La Constitución no permite que la misma persona sea presidente dos veces seguidas. Puede ser presidente 80 veces si quiere, pero no seguidas. Entonces, eso es para garantizar que no se mantenga en el poder y que él ocupe su poder para quedarse en el poder. Si él sale del poder... Pero, ¿por qué eso me suena familiar? Dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de cinco años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo. No solamente después de cinco años. Yo he dicho que incluso antes. Mientes también. El presidencialismo tiende a debilitar todos los poderes del Estado. Por eso creo que lo que tenemos que trabajar es un cambio profundo en este país. ¿Para qué? Para decapitar al presidencialismo. Mientes también. Sea por la izquierda o la derecha, la reelección no es cool. Cualquier parecido no es coincidencia. Buenas noticias. ¿Te has solidarizado con Vladimir Putin en el marco de su invasión a Ucrania? ¿Quieres demostrar tu compromiso con el imperio ruso? Pues, estás de suerte. También, yo creo que necesito crear un intercambio coalescimiento. Yo no entiendo, ¿por qué los americanos, que empiezan a combinar contra la Granada, todos los tiempos coalescían el intercambio coalescimiento de la Granada? ¡Ala! Ya charrulló la Granada. ¿Por qué? Hay Venezuela, hay Nicaragua, hay Cuba, hay Irán y Sévera y Corea. Hay los gobernadores de todo el mundo que van y vayan a los cuerpos del DNR. ¿Por qué no darles la oportunidad de organizarse y crear un cuerpo interno? Los que van de carne de cañón son los reclutados para el SMP. Servicio militar para Putin. Ninguna juventud impuesta al sacrificio. No hay revolución. ¿Algún voluntario? No, claro que ninguno de esos mages va a ir voluntario. Los que sí están en línea son los miembros de la FES, la JS, la UNED, los comunicadores y los extras que llevan a los actos en la plaza. Y otra buena noticia. ¿Se acuerdan de aquellos tanques que le compramos a Rusia? Finalmente van a servir para algo. La pregunta del millón es si se los prestamos o se los alquilamos. Avanza un destacamento de vehículos ligeros de combate en las unidades militares. Nicaragua estuvo presente en la Semana de la Moda en Nueva York. No, no fue con la representación de Camila Ortega. Pero casi. Ariana Ortega Litz, nieta de Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue vista en la zona de Times Square en Nueva York, tomándose foto alegremente con el popular vaquero desnudo. No sabemos si en alguno de esos eventos de moda desfiló con el modelito que portó en su graduación en la UAM. Pero lo que sí es seguro es que está acaparando el micrófono en el karaoke del FBI. Por mucho que ondeen la bandera rojinegra, en el fondo lo que quieren es su pedacito del imperio. Para finalizar. En una medida sin precedentes, la corona inglesa rompió todos los protocolos en los funerales de Isabel II y accedió a una petición extraordinaria de Marta de Baile, quien despidió a la monarca entonando la clásica balada de Juan Gabriel, Amor Eterno. No se quejen, ¿era eso o Laureano cantando el Aveamaría? No nos damos a callar Exigimos la liberación de Janine Orviler, Ana Carolina Álvarez, Félix Royce, Freddy Porras y los más de 200 presos políticos secuestrados por el régimen, así como la anulación de los juicios espurios en su contra. Grito fuerte desde abril Buenas noches Todos gritan presente Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.